Zelda Link to the Past creó un estilo de juego y es inevitable que a día de hoy muchos videojuegos se inspiren en este pedazo de título que es absolutamente increíble y que en su día pues transmitió a muchos jugadores esa sensación de aventura, de libertad, de que perderse de cabeza en esas mazmorras, de entusiasmo a la hora de coger un arma es increíble todo lo que nos transmitió a Link to the Past y bueno pues es inevitable que a día de hoy compañías intenten inspirarse pues en el título, en uno de los títulos más fascinantes del catálogo de Super Nintendo y de la saga de Link to the Past este es el caso de Ironheart que es un juego que se inspira muchísimo en Link to the Past y que pues por supuesto tiene su propia esencia vengo a hacer este video porque bueno lo primero es que hace unos meses se pusieron en contacto conmigo y llevo jugando a este juego pues aproximadamente un mes he visto un poquito las reviews que le han hecho y tal y yo quería hacerle una review más personalizada creo que es un grandísimo videojuego y creo que pues muchas reviews se han dejado guiar por ciertos errores que han sido solucionados con un parche que se lanzó este mismo lunes bien, hola cucos que tal, bienvenidos otra vez más a un nuevo video del canal, bienvenidos a un nuevo video de opinión porque bueno aún no me he pasado a Ironheart pero puedo deciros que es un excelente heredero de Link to the Past al igual que Blossom Tales y Blossom Tales 2 que fueron títulos indie absolutamente increíbles en el caso de Ironheart es una auténtica maravilla de juego como ya he dicho muy inspirado en Link to the Past y muchos problemas de diseño y de jugabilidad han sido solucionados con el parche ya os estoy comentando, es imposible transmitir las sensaciones que transmitió a Link to the Past en su día pero es cierto que muchos estudios de 16 bits están intentando traernos esa maravillosa nostalgia bien, pues Secret of Mana, Illusion of Time, son grandísimos RPGs que tuvimos en las máquinas de 16 bits también tuvimos Alien to the Past el desarrollo de Ironheart es puro Zelda comenzamos en un pueblo, no conocemos nuestro destino voy a contarlo así un poquito por encima para no spoile a nadie vale, pues vamos a diferentes mazmorras ganando diferentes habilidades y bueno pues en estos templos normalmente suelen estar esos mejores momentos de nuestra aventura por así decirlo, como siempre los puzzles se resuelven con habilidades que hemos adquirido recientemente etcétera, como ya he dicho antes, Alien to the Past creó un estilo de juego que a día de hoy, pues bueno, pues muchos intentan inspirarse yo no llamaría a estos juegos copias de Zelda, o clon de Zelda, aunque se llaman clones de Zelda simplemente, muchos me mataréis, pero si existe el género Metroidvania, no existe el género Mario Sonic yo creo que sí que existe el género Zelda me explico juegos inspirados en la saga Zelda sobre todo en Alien to the Past, ¿vale? los que más se suelen inspirar es en Alien to the Past, ¿vale? pero bueno, 30 años después del lanzamiento de Super Nintendo nos llega otro título que nos transmite esa elegancia, ¿no? esa jugabilidad, esa nostalgia, digamos, de Alien to the Past que es un juego que se nota que tiene muchísimo cariño que le han puesto muchísimo cariño, una banda sonora exquisita creo que hay mucho, mucho mimo detrás creo que Pixel Studio le ha, le ha puesto mucho cariño al videojuego yo he estado jugando la versión de Nintendo Switch creo que es una versión maravillosa, ¿vale? y creo que, que bueno creo que es una versión maravillosa y que podéis jugarla perfectamente yo creo que transmite perfectamente esas esencias que transmitía Alien to the Past y más en una consola de Nintendo como ya hemos dicho, no solo es puro Zelda en eso no quiero espolear para nada en la trama el estilo gráfico, pues bueno imita el estilo visual de los 16 bits pero Airogeart para mí es uno de los que acierta, ¿no? porque tiene un pixel art muy, muy bonito muy, 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 muy precioso con una construcción de mapas en 2D absolutamente increíble la paleta de colores es muy viva hay muchos sprites con objetos como las vasijas que son típicas de un Zelda, ¿no? yo creo que las animaciones son muy simpáticas son muy, no sé cómo decirla muy agradables digamos, las animaciones son muy agradables y bueno, pues creo que en lo visual es increíble es muy bonito en la Osonono también como ya he dicho, está a un grandísimo nivel creo que está a un grandísimo nivel la banda sonora es que, de verdad se nota que tiene mucho mimo luego también tenemos traducción al español, ¿no? el juego está traducido al español obviamente ni más faltaba que el juego no estuviera traducido al español vamos a adelantar un poquito la trama pero para nada quiero espolearla porque bueno, pues sería un auténtico descaro por mi parte creo que bueno vamos a resumirlo un poquito es una tierra que está en guerra, ¿vale? en la que los britones amenazan con invadir la tierra de los emerios y que el espíritu de un mal antiguo aguarda dividido en las nueve piezas de Draodid ya por aquí se está viendo un poquito, ¿no? en plan Zelda, ¿no? que tenemos que reunir esas nueve piezas antes de que lo consiga Xanathos que luego Xanathos tiene un papel muy especial que iremos viendo y tal y que puede ser no sé cómo decirlo tiene sorpresas tiene muchas sorpresas en definitiva dándoos un análisis como siempre desde lo más personal creo que el videojuego es francamente para mí muy bueno creo que es muy buen juego me parecen injustas esas notas que he visto cuando muchos de los problemas se han arreglado yo me he esperado para ver si habían solucionado muchos de los problemas yo he disfrutado muchísimo jugando Aeroheart creo que es un un juego que te traslada directamente a Link to the Past y que bueno puedes notar que está inspirado de Zelda pero no es un copia y pega de Zelda se nota que se basa en el estilo de juego de la saga Zelda sobre todo en el Link to the Past pero tiene su propia esencia y creo que que es muy bonito como se cuenta la historia en el diario me gusta mucho la disposición del diario del inventario y mucha gente que no le gusta pero a mi me transmite mucho cariño mucho respeto podríamos decir creo que que el juego me transmite muchísimo muchísimo respeto así que nada más espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias por cederme a Sodesco una clave de este título para poder hacer mi análisis entonces yo mi recomendación es que si si os molan los juegos estilo Zelda os molan los juegos de aventura os molan los 16 bits pues que os lo pilléis porque está un muy buen precio y yo creo que es una muy buena ocasión para poder disfrutar de este título todas las imágenes que estáis viendo han sido capturadas en mi Nintendo Switch OLED con la capturadora y la verdad es que el juego es una delicia a mi me parece una delicia ya bueno ya cada uno tiene su criterio y sus cosas pero creo que es un juego que merece muchísimo la pena así que nada espero que os haya gustado el vídeo like, comentar compartir suscribiros si no lo estáis un fuerte abrazo y nos vemos aquí en el siguiente vídeo directo lo que haga falta nos vemos cucos adiós